No hay clima perfecto, pero el que sale de tus besos me gusta hoy Dulce trayecto que estimula mis neuronas a donde voy Tu intelecto va inventándose un dialecto con mi corazón Y rendida me tienes Cuando tú no estás, siempre quiero más Tu boca con la mía están en sintonía Viaje tropical Vente a nadar en mi palada Delirio afrodisiaco, muérdeme los labios Lento y sin parar Tu lengua en movimiento está bailando con mi cuerpo y es natural Me sacas de mi centro y sentimos incensura y algo animal Somos fuego y vamos jugando con la gravedad Una especie de ritual Cuando tú no estás Siempre quiero más Tu boca con la mía están en sintonía Viaje tropical Vente a nadar en mi paladar Delirio afrodisiaco, muérdeme los labios Lento y sin parar Te quiero, vámonos pa' arriba que esté bajo el cielo Conjúgate conmigo, lengua, lengua, quiero Quitarte los prejuicios que no sirven pa' na' Te espero, cada madrugada tienes ese efecto Te espero, cada madrugada tienes ese efecto Que te vuelve adictivo y a la vez perfecto Me gusta tu universo para irme a volar, volar, volar Te quiero, vámonos pa' arriba que esté bajo el cielo Conjúgate conmigo, lengua, lengua, quiero Quitarte los prejuicios que no sirven pa' na' Te espero, cada madrugada tienes ese efecto Que te vuelve adictivo y a la vez perfecto Me gusta tu universo para irme a volar Voy a cantar Cerrar los ojos y dejarme llevar Como las nubes que migran a otro lugar Los pájaros me cuentan secretos de sal Voy a cantar Sintiendo la brisa del mar La tarde se esconde detrás Yo solo veo el horizonte Yo solo veo el horizonte Me gusta ver Y creer Cómo le pega el sol a tus pupilas Y creer Que esto durará toda la vida Que esto durará toda la vida Junto al mar Junto al mar Voy a cantar Voy a cantar Y creer Y creer Y creer Y creer Que esto Que esto durará Y creer Que esto durará toda la vida Junto al mar Junto al mar Junto al mar Junto al mar Me dicen Que te suelte Y que te olvide Como si le pidieran al sol arrancarse un rayo Pues ya no brillaría igual Como si le pidiesen al frío no ser tan helado Pues dejaría de ser invierno ¿Quién podría pedirme que te olvide? Si así me lo pidieran Me sentiría estafada Asaltada Robada Incompleta Fuiste soprano Fuiste otoño Un abecedario completo Luna menguante Fuiste do Re Mi Fuiste ciento ochenta y siete suspiros Mil abrazos Cien peleas Cuatro soles Y un billón de estrellas Aunque me lo pidieran Me esforzaría para que no se me olvide ningún detalle Fuiste melodía La compusiste allí Adentro Y cuando la oigo Aún se me entumecen los ojos Aún se me entumecen los ojos Fuiste blanco Beltrán ¿Quién podría olvidarte? Quédate ahí Quédate ahí Para cuando quiera cantarte Así llegaste Como una flor Que tiende a abrirse en primavera con el sol Que echa raíces donde se siente mejor Amaneciendo Se despertó Trajo colores donde solo había gris Abrió mi pecho un shot de aire al corazón No ves que el tiempo siempre dice la verdad Y ahora sé que el amor eres tú ¿Qué hicimos mal? Para encontrarnos tan perdidos otra vez Es como un sueño en el que bailo sin mis pies No ves No ves que el tiempo siempre dice la verdad Y ahora sé que el amor eres tú Y ahora sé que el amor eres tú No ves que el tiempo siempre dice la verdad Y ahora sé que el amor eres tú Y ahora sé que el amor eres tú La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Déjame besarte como quiero Deja que la lluvia caiga a su tiempo Deja que las rosas florezcan Cuando les parezca el mejor momento Deja que bailen el viento Déjame que suelta, yo siempre vuelvo Déjame besarte lento Suave y delicado como mis sentimientos Déjame soñar con tus ojitos Qué bonito desenlace cuando abro los míos Te adentraste, lograste desarmarme Infinito tú, infinita yo Infinito Los Vos 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 Un Un laberinto de estrellas Luna que me abraza y le canta las penas Déjame soñar con tus ojitos Qué bonito Qué bonito desenlace cuando abro los míos Te adentraste, lograste desarmarme Infinito tú, infinita yo Infinitos ером A Los 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 Vos 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 los vos 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 Viajó para verte Viajó para volver Quiero que me cuentes cómo es que quede flotando en el espacio Luego de estallar contra la verdad Tuve que buscarme Muy bien pude despertarme Ahora transforme a todos mis miedos Por la libertad Viajó para verte Viajó para volver Viajó 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 para volver Viajó para volver Viajó para volver